¿Qué es el equipo de Necaxia? ¿Qué es el equipo de Necaxia? En el partido de Irapuato metimos seis goles y no por eso vamos a pensar que ya no tenemos que trabajar nada a la ofensiva. Sí hubo ahí algunas opciones que tuvimos que haber capitalizado, pero no nos quita el sueño, no les quita el sueño a los compañeros que están allá adelante y que les toca de repente hacer los goles. Es lo mismo que en la defensa, no nada más nos toca el trabajo defensivo a la línea de atrás, sino se empieza a defender desde los delanteros. Igual a la ofensiva, por ahí a lo mejor tuvimos en algún tiro de esquina y en los tiros de esquina pues también es responsabilidad de nosotros completar. Entonces, digo, no podemos, no vamos a llegar a algún momento en que digamos ya no tenemos que trabajar, tenemos que seguir trabajando todos los aspectos porque es, a nosotros nos da gusto que le vaya bien a los rieleros, ¿no? Al final de cuentas siempre se ha hablado que el NECAXE es un equipo que representa al estado Aguascalientes, así como lo están haciendo ahora los rieleros. Ayer yo tuve la oportunidad de estar ahí apoyándolos en el parque y claro que nos da gusto, pero al final de cuentas pues bueno, son temas separados. Ni ellos nos están quitando espacio, ni nosotros le queremos quitar su lugar, al contrario, para nosotros sería, este, es importante que se trabaje en conjunto, nosotros, los rieleros, en su momento las panteras. Todo sea por el bien del deporte en el estado. Y lo otro, pues bueno, conforme se van dando los resultados, conforme van pasando las jornadas y la gente vea que el equipo está para pelear, que es lo que se busca arriba y pelear finales otra vez, pues la gente va a ir al estadio.